realmente nos encontramos ya en la casa de macorris una experiencia es de un test y de ron de todas las variedades que tienen macorris bienvenidos sean todos y no dejen de venir a la casa del ron listo para que vamos a dar hoy? para beber ron, vamos a beber mucho ron, bien entonces en la próxima área las otras color más sabor y más cuerpo porque lo va tomando todo de la madera ya cuando estemos en la prueba de ron vamos a ver la diferencia entre todos ellos y qué tiempo dura cada uno dentro más dulce que los otros dos solamente tiene tres gracias y la mamá juana la bebida tradicional dominicana que la hacemos en una botella de ron está con diversas maderas, raíces, tiene hueco indio, panamé, la mágica que les dice siempre bien, salud 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 y pasé en Ruf on Fact abajo, pasé, no, no, no salud 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 salud